Es como que la Catedral de Nueva York. Es como que la Catedral de Nueva York. La Catedral de Nueva York 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 Entonces al final el policía de allá atrás nos dejó pasar, siento reanudar con la cámara, la gente me voltea a ver algo, pero es lo que me gusta entonces, y es lo que me gusta hacer, pero entonces todo bien. Aquí es que somos como una masa, van todos para allá porque nos dejó, no más abrió porque sólo abrió para que pasaran como dos o tres personas, pero todos se le vinieron encima, entonces tengo que abrir y por eso nos dejaron pasar. Ahorita si logramos ver bien algo del desfile, se los muestro. Está divertido esto de hacer vlogs, creo que mi canal va a hacer vlogs, no se me entiende, no se crean. Acá vemos, ahí traen al muñeco de bimbo, del pan bimbo, y aquí traen unos pobres niños disfrazados de galletas, pobrecitos la verdad, mi vergüenza no. Me está saludando Vlad, saluda Vlad miñito. Creo que si me vieron, no se, pero aquí viene el muñeco del pan bimbo, creo que es el muñeco del pan bimbo, no se. Y no se si me están oyendo bien, pero ya se me está quitando la vergüenza. Luego de un rato se te quita la vergüenza, luego de ver a tanta gente con cámaras. Allá atrás, ya vemos un beso de navidad y a un Bob Esponca. Cuando pasen, cuando pasen, los voy a grabar real. Hay mucha gente, pero voy a parar el video un rato. Al parecer los hacen bailar o algo así, pero todos están locos gritando. Bueno, ya pasó la fiebre. A ver, allá va bimbo. Hay mucha gente pasando, es difícil que no se vea la cabeza de la gente. Hay gente allá subida, o sea, imagínense una cama desde allá arriba donde están estos dos señores. Estos dos que están ahí. Si los ves. Quiero una toma así como la que están teniendo ellos. Pero es que no tienen cámara, es el único. Es chino, o sea, es chino. Es chino. En este momento tenemos al bastón de dulce gigante. Hay mucha gente pasando, por ejemplo, ahí va a pasar uno, les dije. El bastón de dulce gigante está construido con, la verdad no se que tendrán adentro, yo creo que tendrán un chorro de helio, pero como que si hubieran gastado no sé cuántos dineros, suelen llenarlo de helio. Vamos a ver si éste lo hacen bailar o no. Ahí está mi hermano, ahí está mi hermano. Vamos a ver si lo hacen bailar, lo van a hacer bailar, lo van a hacer bailar. Creo que sí. A ver, a ver, a ver. A ver si lo hacen bailar o no. Es que los hacen bailar, o sea, le agarraron el pito. A ver, se quedó quieto. No sé qué, a qué se refiere con Cárciquito. Ahí va un palo de selfie. Tomaron una selfie o... Sí, creo que sí. No sé qué están haciendo. Ahí siguen caminando, no pasó nada especial. Ahí viene Bob Esponja cuando pase. Cuando venga Bob Esponja sigo grabando. Ahí viene Bob Esponja, el personaje que nos dio muchas risas de niño. Todos gritan algo. Creo que están Spongebob o algo así. ¿Es Bob Esponja? No sé. Pero es el personaje que nos dio muchas alegrías de niño. No le puedo mentir. Yo nunca vivo Bob Esponja. O sea, sí lo vi, pero... Aunque fue como que me apasionó. Ahí va. Ahí va. Ahí va. ¿Lo van a parar ahorita? Lo van a parar. Vamos a ver si lo hacen bailar. Angelito. Vamos a ver si lo hacen bailar. Vamos a ver si lo hacen bailar. ¿Lo van a hacer bailar? ¿Lo van a hacer bailar o no? Díganlo de una vez. Oh por Dios. Hay mucha gente. Perdón si hago malas cosas. Allá viene un duende. No sé si lo pueden ver. Ahí está. Un duende. A ese no lo voy a grabar porque me caen mal ese duende. Es que también hay como minibandas que van por ahí. Pero no las veo bien porque son chiquitos. En cambio, ese señor. Vamos a tratar de meternos en el video de ese señor. O sea, miremos. No, ya lo quita. Mario, ¿por qué lo quita? Ahí va. Lo van a hacer bailar o no. Ese señor que tiene este paro para selfie. Pues está tomando muy buenas tomas. La verdad. Ahí. A ver. A ver si se ve bien. Ahí. A ver si se ve. A ver si se enfoca esto. A ver si quiero enfocar. No quiero enfocar. Pues está bien. Que no enfoque. No se ve muy bien. Sigo grabando cuando se me dé la ganada de seguir grabando. Y ahorita acabamos de llegar básicamente a una tienda que solo vende cosas de navidad. Le voy a dar un tour por la tienda. Que sí. Que sí. Un arbolito de navidad. Ya está muy. Ya está. Ya está. Ya está. Es que me agarró la gente. Pero ustedes lo logran notar. Por ejemplo. Aquí tienen. Y esto es bien raro. Porque aquí tienen como pelotas. Es raro. De los Jets. Creo que los Jets. Es el equipo de. No de Nueva York. Sino que al que van. Porque. Yo le voy a los. Bueno. No le voy a los Yankees. Soy. Soy de los. Oh mira. Hay zapatos. Espera. Debo encontrar. Aquí. Mis zapatos. Son. Tampacorchés de zapatos. Son. Aquí hay. Estos son para poner botellas. No. No creo dejen. Pero poner botellas. También aquí hay unas imágenes. Muy bonitas. Allá hay cruces. Ángeles. Aquí. No sé. La verdad. No sé quién usa esto. Para colar su árbol. Pero. Aquí podemos ver a. Chopin. No sé quién es Chopin. Pero ahí. Se pone que es Chopin. Chopin. Ya se enfocó. También. Pone a. Beethoven. A Mozart. A Bach. Y a Lincoln. Y. Hay. Así. Rara. Por ejemplo. Aquí. Nos tenemos de. Somos de Starterrider. También esta. Es. Es raro. O sea. Camión de bomberos. Acá. Este sí me gusta. Tienen cámaras. O sea. ¿Quién compra cámaras para ponerle en su árbol de navidad? Aquí. Tenemos otro árbol de navidad. Aquí tenemos un duendecito muy bonito. Tazas. Mi papá que me llama. Otro árbol. Estatal. Acá. Tenemos cosas de. Nueva York. Si nos tenemos así. Mira. Aquí está. Este. El. 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 Global. El Ali heavens. El. Motorola. Los. El. La verdad me gusta esta tienda. Esta viendo un atentado terrorista en Israel, hay un monton de muertos, les voy a dejar unas fotos por este lado, les voy a poner una foto, una foto y... ¿Qué? ¿Qué pasa? Casi me atropellan, casi me atropellan. La cosa es que, en este momento está habiendo un atentado terrorista y acabamos de llegar a San Patricio, déjense los muestro. Esta es como que la catedral de Nueva York, esta es San Patricio, es la capital, la capital no, es la catedral de Nueva York, básicamente. Es bastante grande, ya había venido unas veces, pero siempre que venía está en remodelación, voy a tratar de entrar y voy a tratar de grabar, no sé si me habrá de dejar, pero voy a hacerlo más discretamente. Pero voy a hacer lo más discretamente posible para ver si logro entrar ahí, ahí pueden ver un poquito, ahí pueden ver un poquito, y bueno, yo les sigo contando de cómo va a dar su toque, chao. Ok, no sé, no sé si se pueda grabar adentro de San Patricio, pero yo lo estoy haciendo, no sé si se puede grabar, pero aquí podemos ver a La Piedad, pues ahí, ahí es como una, todas, casi todos los lugares que son así, de mini imágenes a los lados, tienen como una mini iglesia, y tienen su lugar de villas, acá está como el altar mayor, y tú puedes venir a dar una vuelta acá, ahí es donde se va el padre a dar la misa, ahí, ahí está un libro, y ahorita les voy a mostrar bien cómo se ve desde enfrente, ok, o sea, ven, es lo que digo, lo que digo es que todas las figuritas tienen como una mini iglesia, acá podemos ver, no sé si es el papá, apreciate bien, voy a acercarme, aquí, ahí es donde da misa el padre, y ahí es donde se sienta toda la gente, y ahí es donde da la misa el padre, aquí si podemos grabar un poco, no sé si ustedes se me aguanta, pero casi todo el mundo que está acá en la iglesia habla español, no sé por qué será, creo que en Estados Unidos la religión es la evangélica, o algo así, pero yo soy católico, y la verdad me gusta venir a lugares así, aquí tenemos al sagrado corazón de Jesús.